¿Qué es la estrategia y la táctica? Estamos hablando de estrategia y de táctica y estamos usando ejemplos militares. No se extrañan ustedes porque Lenin pensaba, y yo creo que, además no solo Lenin, Clausewitz también, que la política o la lucha política o la lucha revolucionaria era una guerra, era una lucha de clases. Como ustedes saben, el marxismo constata que la historia de la humanidad se lleva adelante por una lucha entre los sectores dominantes que explotan y los sectores dominados o explotados que se sublevan. Entonces, por eso es que estos conceptos de estrategia y táctica militar se pueden perfectamente aplicar a la lucha política. Ahora, es importante considerar que no siempre las fuerzas que se enfrentan, o nosotros las fuerzas revolucionarias que nos enfrentamos al enemigo, vamos a estar a la ofensiva. A veces tenemos que pasar a la defensiva, y eso es algo que muchas veces los más radicales de izquierda no entienden. Ellos creen que ser revolucionario es siempre estar a la ofensiva, y que cualquier paso a la defensiva, o cualquier retroceso, ya es reformismo, ya es traición a la revolución. Hay, entonces, momentos en que la ofensiva puede pasar a manos del enemigo. En esos momentos en que el enemigo ha logrado estar a la ofensiva, nosotros tenemos que ser capaces de replegar nuestras fuerzas, de, digamos, de permitir que sobrevivan para en el futuro relanzar la ofensiva. Porque si no nos replegamos, lo que puede ocurrir es, será muy heroico, es que todos mueran en la batalla. Pero si todos mueren en la batalla, muy heroico será, pero no habrá entonces esa posibilidad de construir el futuro que un político se plantea. Así como es oportunista no aprovechar las condiciones para avanzar cuando son favorables al proceso revolucionario, es aventurismo avanzar cuando no están las condiciones para una lucha exitosa. El arte de la dirección política revolucionaria es promover una lucha tan amplia que todos los sectores de oposición a las fuerzas conservadoras puedan articularse y prestarse mutuo apoyo en la lucha para vencer a ese enemigo. Y un buen estratega político es, entonces, aquel que promueve esa amplia articulación de sectores. Lenin planteaba que para lograr esto era fundamental lograr lo que él llamaba un programa positivo de acción. O nosotros podemos decir una plataforma de lucha que convoque a estos amplios sectores. Por lo tanto, esa plataforma de lucha o ese programa, como llamaban en el impositivo de acción, tiene que tener, contener los temas que convocan a toda esa gente. Si nuestro programa de acción o nuestra plataforma de lucha es una plataforma muy radical, muchos sectores no se van a asustar y van a marginarse de esa lucha. Y en lugar de sumar, vamos a restar. Eso es importante porque a veces creemos que somos muy revolucionarios, mientras más radicales son nuestras formulaciones. Y eso produce los efectos contrarios porque no nos permite las fuerzas que van a ser las que harán posible en el futuro lo que hoy aparece como imposible. Ya les decíamos anteriormente que es importante que determinemos cuáles son las fuerzas que se enfrentan, cómo están agrupadas, cuáles son las formas en que se agrupan y el camino a seguir. Ahora, este análisis de todo esto, nosotros vamos a ver en un curso especial, yo te diría en una nueva sección, vamos a ver de que la base de estos análisis va a estar en el análisis de clases de la sociedad. Pero este análisis no lo queremos adelantar porque nos parece muy importante que nos liberemos de esquemas y que nosotros seamos capaces de ver las fuerzas que se enfrentan. Cuando analicemos las clases vamos a ver qué hay detrás de esas fuerzas, pero por un momento definamos bien las fuerzas que se enfrentan. Lo que Lenin señalaba, la estrategia revolucionaria debe señalar con quién se puede y se debe golpear y a quién y en cuáles condiciones exactamente. Eso es lo importante. Hay que determinar, como decíamos, la estrategia general y las tácticas en cada nueva coyuntura. Las situaciones, digo en cada nueva coyuntura porque la situación es cambiante. Ya les decía, es muy distinta la situación post-constituyente a la situación que se da en Venezuela previo al golpe de abril, ¿cierto? O sea, ha cambiado la situación y reconocer eso era muy importante. Ahora, tenemos que del diagnóstico de la situación concreta, elaborar las tácticas que son, decíamos nosotros, las formas en que se concreta la estrategia. Y estas tácticas se refieren tanto a formas de organización, ¿cómo nos vamos a organizar? Que es distinto, evidentemente, si nosotros tenemos una guerra, un invasor con armas en la mano, ese es nuestro enemigo, si el enemigo está luchando en el terreno electoral o mediático, etc. O sea, formas de organización que debemos adoptar. Las formas y métodos de lucha. Vamos a usar el método insurrecional o el electoral, por ejemplo. La forma concreta en que se aprovechan las contradicciones del enemigo. Eso es muy importante porque no se trata solo de evaluar la fuerza, sino que de estimar las fuerzas enemigas, ya decíamos cuáles son sus debilidades. Y entre las debilidades están las contradicciones que puedan surgir internamente de las fuerzas enemigas. Se dice, por ejemplo, que en Venezuela está asegurado el triunfo de Chávez en las elecciones del 2012. Entre otras cosas, porque el enemigo, o sea, los contrincantes de Chávez están totalmente divididos. Y por último está el tema de las formas de agitación y propaganda. Porque la gente se mueve por determinadas motivaciones. Y el instrumento político debe ser capaz de entregarle a la gente las ideas fuerzas por las que se mueva y luche. Y en esto entra el papel importantísimo de lo que se llama las consignas políticas, que son justamente esas ideas fuerzas que permiten que la gente se mueva por determinados objetivos. Las consignas políticas no son sino frases cortas que tienen la función, como decíamos, de ideas fuerzas, que sintetizan el significado y la orientación concreta de una acción. Y aquí voy a ponerles un ejemplo muy claro. Cuando se produce la Revolución Rusa de febrero, y hay dos fuerzas que logran la derrota del zarismo. Por un lado está el pueblo organizado en los soviets de obreros y soldados, ¿no es cierto? Y están las fuerzas de la burguesía que vencen, o sea, que se apoderan del aparato del Estado. Y aparece la figura de Kerensky reemplazando al zar. Cuando Lenin está afuera porque está exiliado, piensa que la consigna fundamental es abajo el gobierno provisional de Kerensky, para que el pueblo organizado en los soviets triunfe y tome realmente el gobierno. Pero cuando llega a Rusia, se da cuenta que el pueblo cree en Kerensky, porque Kerensky, a diferencia del zar, había abierto un espacio democrático, se podía reunir la gente, parecía que se habían liberado ya de la represión zarista, y que iba a haber paz. En ese momento había paz. Pero Lenin y los bolcheviques sabían que Kerensky no iba a mantener la paz, estaba interesado en seguir la guerra. Por sus características de clase, por sus relaciones con el imperialismo, etc. Y por lo tanto, Lenin, ¿qué dice? No podemos levantar la consigna abajo el gobierno provisional. La gente no entiende, la gente cree en ese gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Tarea del momento, consigna para el partido, educar, explicarle a la gente que ese gobierno va a ir a la guerra. Y así se hizo. Kerensky en pocos meses declara la guerra. En ese momento, los sectores populares, los trabajadores que habían escuchado el mensaje bolchevique, se dan cuenta que tenían la razón. Y entonces, sí, ellos quieren derrotar a Kerensky porque no quieren la guerra. Entonces, el pueblo ya cambió su estado de ánimo y su forma de pensar. Y, gracias a eso, vuelve a levantarse la consigna abajo el gobierno provisional. Eso es importante porque una consigna puede ser justa, aparentemente, pero si no es adecuada al momento y al estado ánimo de las masas, puede ser errada. Hay que tener la capacidad de distinguir. Entonces, cuando una consigna aparentemente justa es realmente una idea de fuerza que va a permitir la articulación de los amplios sectores contra el enemigo principal, en este caso, Kerensky. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!